Viva la fiesta con música cuesta, viva mi tierra, la pampa y su sierra, vivan las patrias al son del clarín, la patria de O'Higgins, Bolívar y el gran San Martín. Corazones partidos, yo no los quiero, corazones partidos, yo no los quiero, yo cuando doy el mío, lo doy entero, sí, ay, 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 yo cuando doy el mío, lo doy entero, sí, ay, 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 lo doy entero, sí, chilenaceles, con la punta al pañuelo, los cascabeles, sí, ay, 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 con la punta al pañuelo, los cascabeles, sí, ay, 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 anoche y anoche, y esta mañana me cogieron los perros de Doña Juana, sí, ay, 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 cansado de aguantarte, salgo a cambiarte. Esto es lindo, y venga, vea, no hay primera sin segunda, y a la voz de ahora, mi alma, allá va, allá va, una vincha verde y otra colorada, y una chilenita que canta tonadas, miren qué bonita, llévala a las sierras, para que conozca todas las bellezas que tiene esta tierra, y se va la estrellita, mi alma, a cruzar el arroyo de Santa Clara, a cruzar el arroyo de Santa Clara, se me cayó tu anillo dentro del agua, sí, ay, 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 se me cayó tu anillo dentro del agua, sí, ay, 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 antinoche y anoche y esta mañana me cogieron los perros de Doña Juana, sí, ay, 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 me cogieron los perros de Doña Juana, sí, ay, 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 corazón es partido, yo no los quiero, yo cuando doy el mío, no doy entero, sí, ay, 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 ahora, 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 mal pagadora.